De Fiesta en el Cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora, los esposos Alí e Isidra. Isidra en el Cielo. Y este servidor aquí en la tierra, en esta dimensión, necesitamos creer firmemente que vamos a ir al Cielo. No porque somos buenos, sino muy buenos, Dios. ¡Uy! Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo para condenar. Dios envió a su Hijo para salvar. Lo sacrificó por la humanidad, por toda la humanidad, porque quería que todos vayan al Cielo. Dios mío, Señor Jesús. ¿Y quiénes van a ir al Cielo? Bueno, los malos. Que se vuelven buenos. ¡Que se vuelven buenos! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Esa es la experiencia más hermosa de saber que nosotros podemos ser instrumentos de bendición para nuestros seres queridos. Especialmente nuestra familia no se puede perder. Repitan conmigo, mis queridos oyentes de Radio Natividad. Mi familia no se puede perder. Mi familia no se puede perder. ¿Por qué? Porque yo voy a ser el instrumento de bendición para mi familia. ¿Cómo voy a ser yo? Bueno, tratando de agradar a Dios. Porque Dios, ¡ay Dios mío, Señor! Cuando yo comienzo a entender que Dios es inmensamente amoroso, tierno, compasivo, rico en misericordia, pues entonces yo voy a comprender y a entender lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Así que vamos a estar listos con el entusiasmo y el ánimo de saber que el Señor quiere hacer cosas grandes, maravillosas. Vamos a una pausa y volvemos nuevamente con ustedes para seguir conversando con ustedes. ¡Ajá! ¡Música! ¡Ajá! ¡Ajá! Bueno, ¿cómo nosotros podemos estar en este momento con la confianza, la seguridad de lo que el Señor quiere hacer? Estamos tratando de comunicarnos con donde es Brasil. Y bueno, la alegría de saber que el Señor quiere hacer maravillas en cada uno de nosotros. Nosotros estamos confiados en que el Señor hace lo que el Señor quiere. Realmente cuando nosotros le entregamos a Él la libertad, el libre albedrío, porque Dios no quiere tocar esa libertad que nos ha dado, pero si nosotros le decimos Señor Jesús, te doy permiso. Imagínese usted dándole usted permiso al Señor, al Señor, al Señor que es tan maravilloso, que es el que te ha diseñado en el vientre de tu mamá. Oye, Dios mío, Señor Jesús, bendito sea Dios por este momento. Y que te ha diseñado y quiere usar la libertad si tú se lo permites. Por eso yo le digo todo el tiempo, le estoy diciendo, Señor Jesús, te doy permiso que entres en mi vida para que ya no sea yo, sino tú en mí, reconozco que nada puedo hacer sin ti. Por eso yo quiero ser instrumento de bendición. ¿Para quiénes? Bueno, para mi familia, mis seres queridos. Y voy a repetir muchas veces, voy a repetir muchas veces. Mi familia, diga conmigo, mi familia no se puede perder. ¿Por qué se puede perder? Porque tenemos un libre albedrío. Usted, usted puede recibir la, como darle permiso al Señor para que el Señor obre en usted y usted pueda cambiar su manera de pensar. Ay, que es muy difícil porque yo tengo tantos problemas. Esos problemas tiene que saber que tiene que cubrirse. Nos cubrimos, me cubro, diga conmigo, me cubro con el poder de la sangre de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que mi pensamiento sea un pensamiento renovado. Para no seguir la corriente del mundo en que vivimos. Para transformarme por la renovación de la... de la... la renovación de mi mente. Para que yo pueda entender, para que yo pueda comprender lo que el Señor tiene, para que yo pueda entender lo que el Señor quiere para mí. Uy, Dios mío, Señor Jesús. Cuando yo comienzo a dejar actuar al Espíritu de Dios que hace mucho tiempo está en mí. Perdón, ¿cuándo? ¿Cuánto tiempo? Bueno, fuiste bautizado de niño, fuiste confirmado de niño, hiciste la primera comunión de niño y está en esa dimensión de podernos dejar que el Espíritu de Dios esté. Haga, haga en mí, renueve mi pensamiento. Para yo no seguir la corriente del mundo en que vivimos, sino que yo pueda transformarme por la renovación de la mente. Para que pueda saber lo que es bueno, perfecto y agradable a Dios. ¿Cómo poder yo entender? ¿Cómo poder entender eso? Bueno, necesito para eso tener una renovación de mi manera de pensar. Renovar mi pensamiento. Dejarme guiar por el Espíritu de Dios. Entender y comprender que Dios quiere actuar en mí. Y que yo soy, ¿cómo es? Cuerpo, alma y espíritu. En algún momento voy a ser espíritu, alma y cuerpo. O sea, que yo me voy a dejar guiar por el Espíritu. Por el Espíritu para poder entender el inmenso amor que Dios tiene conmigo. Cuando yo comienzo a tener esa experiencia, comienzo a ser una dimensión, en una dimensión diferente. El Señor en Juan 15 dice, Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el que la cultiva. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cultiva. ¿En quién la va a cultivar? Pues en mí, porque en mí va a estar la Trinidad. Si una de sus ramas, de mis ramas, no da fruto, la corta, pero si da uvas, la poda y la limpia para que dé más. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he dicho. Sigan unidos a mí. Sigan unidos a mí. Sigan unidos a mí, como yo sigo unidos a ustedes. Oigan, sigan unidos a mí, dice el Señor. Como yo sigo unidos a ustedes. Una rama no puede dar uvas de sí misma si no está unida a la vid. De igual manera, ustedes no pueden dar fruto si no permanecen unidos a mí. Si no permanecen unidos. ¿Cómo puedo yo estar unido al Señor? Cuando yo comienzo a tener esta experiencia de ponerme de rodillas, entra en tu cuarto, cierra la puerta, ora al Padre que está en los secretos. El Padre que está en los secretos te va a premiar en público. ¿Cómo te va a premiar en público? Cuando tú tienes una expresión diferente. Cuando tú comienzas a tener un lenguaje diferente. Cuando tú tienes un don de convencimiento. Cuando usted convence a la persona, al pecador que renuncie al pecado. ¿Cómo lo va a hacer entender? Con la revelación que da el Espíritu Santo. Con la oración. Cuando tú comienzas a tener intercesión, interceder por tu familia, por tus seres queridos. Y por ti mismo. Así que eso es lo que nosotros necesitamos. ¿Cómo nosotros podemos vivir la alegría de Hijo de Dios? Ah, entonces vivamos esta experiencia hermosa. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él, da mucho fruto. Uy Dios mío, mucho fruto. Entonces no podemos despegarnos del Señor. No, 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 no. Esa, ese momento. Yo no sé, pero yo cuando tengo muchas situaciones de pensamientos que no los puedo controlar. Bueno, entro en el cuarto, me cierro, que nadie me vea. Y precisamente esa dimensión. O ir al Santísimo. Imagínese usted cuando usted va y que está el Santísimo expuesto. O va al Santísimo, que usted sabe que está ahí. Entonces te quedas ahí, delante de él, de rodillas. ¿Qué pasa? No pasa nada. No pasa nada. Te hace rodillas. No tiene ganas de hablar. Bueno, yo lo he hecho así. No tengo ganas de hablar. Pero después viene la manifestación sobrenatural de ese momento que estamos ahí, de rodillas. Porque le estoy entregando mi libertad, el libre albedrío. Ese libre albedrío que es de Dios y que yo se lo entrego. Te doy permiso. Imagínese usted diciéndole usted al Señor, al creador del universo, al que te diseñó en el vientre de tu mamá, con una maravilla. El que hizo que si fueras tú el elegido para la gloria de Dios. Ay, Dios mío, cuántas maravillas podemos nosotros entender y comprender cuando somos capaces de quedar en silencio delante del Santísimo, pero saber que hay una manifestación sobrenatural que no la va a entender. Pero de pronto, esta alegría que yo siento en mi ser es el poder de Dios. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener la oportunidad de escuchar lo que el obispo quiere decirnos a nosotros y que nosotros estamos a la disposición de esta manifestación que el Señor nos está regalando a través del obispo. En la historia de la humanidad se da un cambio radical con la llegada de Jesús. Dios, el misterio de la encarnación, rompe todos los esquemas, porque Dios se hace hombre y se hace hombre para una tarea específica, para cumplir la voluntad de Dios Padre, que no es otra cosa, sino la salvación. Y en esa encarnación, Dios que se hace hombre, Dios que se hace presente, pues se manifiesta también como sacerdote. Aún cuando en el Nuevo Testamento quizás no se hable mucho de la figura sacerdotal de Jesucristo, excepción hecha de la Carta a los Hebreos, toda su vida se manifiesta, toda su vida se realiza a través de categorías eminentemente sacerdotales. Y por eso Jesús, con su encarnación, al cumplir la tarea que le ha puesto Dios, la voluntad de Dios de salvar a la humanidad, pues sencillamente se convierte en el gran mediador, en el gran puente, él siendo hombre de la humanidad y siendo Dios hacia Dios. Dios une de una manera muy especial, muy inédita e insólita en la historia de las religiones a la humanidad con Dios. Por eso es importante al pensar y al recordar que Cristo es el sumo y eterno sacerdote, que es gracias a la encarnación como el Señor empieza a hacer sentir la fuerza de su sacerdocio que apunta precisamente a la unión, a la estrecha comunión de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo con toda la humanidad. Bueno, vamos entonces, oye, qué bueno, gracias, bendito sea Dios, monseñor, bendición. Nos alegra mucho escucharlo y saber que está gozando de la salud. Bueno, vamos entonces a un tema musical y volvemos nuevamente con ustedes para... Ajá. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, sintoniza de Fiesta en el Cielo. Bueno, vamos a ver si podemos irnos a Brasil, do Brasil. Adelante, señora Lucena. Buenos días. Dios me la bendiga, mi amor, esta es mi hija Scarle, que está en este momento en aquí mismo, aquí mismito, en Brasil, do Brasil. Cuéntenos, pase adelante, cuéntenos algo bonito, porque estamos gozosos de saber que estamos en comunicación con una creyente que ha visto la gloria de Dios y que, bueno. Bueno, a ver, adelante. Amén, amén. ¿Cómo están a todos los oyentes de este programa de Fiesta en el Cielo? Muy bien. Hoy estaba haciendo todo para poderme comunicar, no, no conseguía comunicarme. Pero ya estamos en... ¿Cómo están? Bueno, muy bien. Estamos en vivo, diga. Ah, estamos en vivo, sí, señor, y aquí, aquí mismito, en tu Brasil. ¿Yo estoy en Brasil o usted está aquí en Radio Natividad en San Cristóbal? Ah, para que vean, la gente está ahí, no saben, no saben dónde estamos. Bueno, estamos desde acá, desde Sao Pablo, Brasil, conectados, y dándole gracias a Dios por este nuevo día. Comencé pidiéndole la bendición, porque una fiel oyente me dijo, ¿y usted por qué no le pide la bendición a su papá cuando entra al programa? Ay, verdad, le dieron eso. Bueno, pues están en todo, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que nos comunicamos siempre antes. Hoy no nos hemos comunicado antes, pero siempre nos escuchamos antes o nos hablamos antes, y entonces siempre le pido la bendición. Una bella costumbre que tenemos en nuestra Venezuela, ¿no?, en nuestra tierra, de que siempre pedimos la bendición. Bendito sea Dios. Eso es. Dios me la bendiga, hija, porque ese es un regalo de Dios, que nosotros podamos recibir la bendición de nuestros padres. Y, bueno, cuénteme, cuénteme algo novedoso, algo que, bueno, adelante. Te cuento, bueno, que ahorita que estaba con, este, intentando comunicarme, decía, pero no puedo, no puedo comunicarme, ¿no? Y pensando en eso era una, quería compartir eso, ¿no? Una palabra que utilizamos mucho, ¿no? Cuando tenemos dificultades, cuando tenemos problemas, este, es lo primero que se nos viene a la mente, ¿no? Y es esa palabra que ponemos muchas veces como casi que está toda nuestra frente, cuando, en nuestra frente, cuando tenemos dificultades, ¿no? No puedo, que, que sentimos que las cosas que vamos a hacer no las podemos realizar y nos sentimos limitados y nos sentimos, si podemos decir, desesperados en muchas situaciones, ¿no? Ajá. Y el Señor es el que viene a darnos esa fuerza, ¿no? Esa fortaleza de que, como lo dice en su palabra, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, pensando en esa palabra, pues, quería compartir eso también. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, por eso necesito tener la oportunidad de darle permiso al Señor y decirlo muchas veces hasta que se haga en mi corazón. Te doy permiso, Señor Jesús, para que entres en mi vida, para que ya no sea yo, sino tú en mí. Reconozco que nada puedo hacer sin ti. Ni siquiera orar, porque, imagínese, yo aprendí a decir Padre Nuestro, cuando yo primeramente perdoné a mi papá y pude entender y comprender la necesidad de poder entrar en esa dimensión de llamar a Dios, llamarlo Padre. No Diosito, porque ese es muy chiquitico, ese no le va a servir. Pero cuando tú comienzas a decir Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y alza esas manos diciendo, venga a nosotros tu reino. Entonces tú recibes el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Paz, alegría y gozo. ¿Qué es el reino de Dios, Scarley? Paz, alegría y gozo. Y esa paz y alegría y gozo en medio de todas las circunstancias de nuestra vida, que pasamos por momentos de dificultad, momentos de tribulación. Y ahí es donde nosotros podemos decir, levantar nuestras manos y decir, venga a nosotros tu reino. O sea, que en medio de las situaciones, esa paz, en medio de la tormenta, en medio de la dificultad que nosotros necesitamos. Ahí es donde nosotros ponemos en práctica lo que nosotros aprendemos. Porque muchas veces es como cuando estudiamos para un examen. Cuando tenemos el momento de dificultad, es donde nosotros tenemos que ponernos de rodillas, levantar nuestras manos y venga a nosotros tu reino. O sea, señor, asístanos en ese momento difícil. Y es donde ponemos en práctica la lección, la lección aprendida. Entonces, es eso, venga a nosotros tu reino. En los momentos de mucha duda, de mucha dificultad, de mucha angustia, es donde nosotros podemos decir esas palabras. Cuénteme de su esposo. ¿Dónde está su esposo? Tiempo sin saludarlo. ¿Cómo está él? Cuénteme. Ah, está muy bien. Por ahí. Por ahí está. Sí. Ay, gloria a Dios. Dios, pase adelante. Nos podría decir algún saludo, algún momento especial para saber que somos una familia con esta experiencia del Señor. Porque no fue fácil con lágrimas, con llanto, con dolor, con sufrimiento. Entonces, pudimos aprender a tener estas experiencias con el Señor. Señor Adí, buenos días. Aleluya. Me alegro de oírlo. Fase adelante. Ese es mi yerno. Muchas gracias. Para que sepan. Ese se llama Víctor. Tú también te llamas Víctor Rafael, ¿no? Eso es correcto. Medicina de Dios, más nada. Ah, aleluya. Medicina está bueno eso. Medicina de Dios. Y gracias a Dios que el Señor le dio la salud. No, hombre. Somos testigos de lo que el Señor hizo. Increíble. Por eso es que nos llaman fanáticos. Y bueno, porque realmente, de verdad, hemos visto la gloria de Dios en ustedes dos. Amén. Así es. Así es, señor Adí. Y por eso es que uno empieza a vivir una vida agradecida, ¿no? Uno empieza a darle gracias a Dios por tantos detalles. Pues solamente el despertar y uno ver la luz del día, uno agradece porque es un nuevo día, una nueva oportunidad, nueva zona de misericordia cada día. Y la oportunidad de poder vivir, la oportunidad de poder considerar y buscar del Señor cada día. Entonces, nos despertamos siempre agradecidos, dándole gracias a Dios por esa oportunidad de la vida. Tremendo. Bendito sea Dios. Eso es la gracia de poder nosotros entender esto. Esto no lo podemos entender sino con lágrimas, con llanto, con dolor, con sufrimiento. ¿Cómo aprendieron ustedes? Ustedes dos, porque yo soy testigo de la gloria de Dios, de Scarlett, que fue sanada. ¿De qué fue lo que fue sanada usted? De un cáncer. De un sea de cuello uterino. Ah, aleluya. Bueno, eso. Decirlo. Para la gloria de Dios. Decirlo es, eso no lo entienden sino cuando nosotros comenzamos a saber que tenemos al Padre, que es el Dios de los imposibles. Lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Y no solamente eso, ver la gloria de Dios en, 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 Scarlett. También, Dios mío, Señor Jesús. Por eso fue la, la exclamación que, que hizo Isidra sobre su yerno. Ah, tremenda, esa exclamación y que, que fue un grito y no me canso de, de recordarlo desde el balcón allá en Barrio Obrero, en la calle 15. Dios mío, Señor, esa exclamación. Señor Jesús, eso lo escuché yo, pero yo no supe, yo no supe gritar al Señor, sino al vecino del frente, el Señor Ciro. Dios lo bendiga en este momento. Amén. Pero, pero, tener a, desmayado a, a Víctor y, 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 y escuchar la exclamación de Isidra. Uy, Dios mío, Señor Jesús. Dios mío, bendito sea Dios, porque, eh, a ti, Víctor, te ha dado la oportunidad de vivir para la gloria de Dios. Ah. Amén. Así es. Así es. Y, y, y es ver la gloria de Dios, eso, eso es lo que significa en cada momento, eh, caminar con Dios. Que es lo que nosotros tenemos que aprender, porque, cuando nos llegan esos momentos difíciles, es donde nosotros tenemos que agarrarnos de la mano de Dios. Así cuando, como dice en el Salmo 23, eh, aunque ande por valle de sombra, aunque ande por valle de muerte, no temeré mal a alguno, porque tú estás conmigo. O sea, eh, es, 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 eh, como digo, es difícil que no pasemos por esas situaciones, porque es parte de nuestra humanidad, ¿no? Todo, todo eso es parte de, de la vida. Y, y lo importante es que si tenemos que pasar por ese valle de sombra, no es quedarnos acampando en ese lugar, sino pasar al otro lado, pasar a la otra, a la otra parte, que es ver la bendición de Dios. Pero hay que pasar, tal vez por ese desierto, por ese camino difícil, pero no quedarnos ahí, sino pasar a la otra orilla. Entonces, es ver la gloria de Dios, darle la gloria a Dios, porque eso es dar testimonio siempre, de que el Señor es el que actúa, no porque nosotros seamos buenos, sino porque Él actúa en quien quiere, como quiere y cuando Él quiere. Entonces, es así. Pero lo importante es que nosotros tenemos que entender que solo de la mano de Dios logramos pasar de esa dificultad, en ese momento difícil, y salir, porque nosotros solos nos quedamos ahí. La idea es que, que nosotros podamos pasar a la otra parte. Vamos a una pausa musical y volvemos nuevamente con ustedes, y estamos hablando con Scarlett, con Víctor, en do Brasil. Bendito sea Dios por este momento. La liberación, y bueno, lo que están gozando ustedes en este momento. Amén. Y muchas veces, este salmo lo hemos, escuchamos mucho de que lo tienen en las casas, la Biblia la tienen abierta, es un salmo bellísimo, pero en muchas casas la Biblia está abierta en esta página del salmo 91. Pero no leemos el salmo, o sea, lo abrimos como para tenerlo ahí como, como si fuera, no sé, como un pararrayo. Pero, pero la idea es que nosotros leamos el salmo, porque contiene tantas cosas, entonces no es solamente abrir la Biblia y tenerlo ahí, sino empezar a leerlo, porque es para eso, ¿no? Para leerlo, releerlo. Es como, como es masticar y volver a masticar y volver a masticar. ¿Por qué? Porque cuando la palabra de Dios la leemos, la releemos, la escribimos, se hace vida en nosotros. La palabra de Dios tiene poder, pero nosotros tenemos que activar esa vida en nosotros. Entonces, nosotros, muchas veces en las casas, la Biblia está, en esa página está amarilla, porque solamente está abierta ahí, pero nadie, o sea, hasta telaraña le sale a la, a la, a la Biblia. Pero nadie agarra y lee el salmo 91. Y los salmos son para eso, para leerlos, para aprenderlos, para conocerlos. Entonces, para que la palabra de Dios se haga vida en cada uno de nosotros. Y ahí, cuando tenemos los momentos de dificultad, es donde nosotros, va a venir a nosotros esa ayuda de la palabra de Dios, a darnos esa paz que necesitamos. Y el Espíritu Santo nos va a recordar la palabra de Dios. Y ahí es donde va a salir la oración que sale de nuestro corazón en un momento de dificultad. En algún momento podremos decir de la abundancia del corazón. Habla la boca. Habla la boca, claro. Cuando yo tengo la confianza y la seguridad de lo que estoy diciendo. Uy, Dios mío, qué tremendo. Mi amparo, el que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso, dice al Señor. Mi amparo, mi refugio, en ti, mi Dios, yo pongo mi confianza. Él me libra del lazo del cazador que busca destruirme. El versículo 5. No tenga miedo a los peligros nocturnos, ni a las flechas lanzadas de día. De día. O sea, las flechas lanzadas. A veces que nos llegan mensajes subliminales que llegan a la mente y ahí lo almacenamos y nos llenamos de miedo. Eso es peligroso. El miedo no es de Dios. Eso no es de Dios. ¿Usted ha tenido miedo alguna vez? Sí, claro. Muchas veces. Ajá. Y entonces, ¿cuál es el remedio? Díganos aquí, queremos oírla. Desde Brasil. A ver. Desde Brasil, como te dicen. Sí, muchas veces, muchas veces experimentamos miedos, ¿sí? Porque es que todos los sentimientos que nosotros sentimos son, o sea, si podemos decir, es parte de nuestra humanidad. El problema es qué hacemos con esos sentimientos. Entonces, dice que el miedo es lo contrario a la fe. Sí, porque dice que a veces pensamos que la duda es lo contrario a la fe, pero es el miedo. Porque el miedo tiene el mismo poder que tiene la fe. Cuando nosotros, o sea, la fe tiene un poder creador. Sí, cuando yo empiezo a declarar y creer, tener la convicción de que algo va a suceder, pero en la fe en Dios, eso se va a dar. Pero el miedo también tiene ese mismo poder. Dice que cuando una persona, se han hecho estudios de que muchas veces una persona, cuando es picada por una serpiente, la persona muere más por el miedo que por el veneno que haya llegado a su torrente sanguíneo. Entonces, es más el miedo que siente en el momento que el efecto del veneno. Cuando una persona muere ahogada, es más el miedo que lo que le ocasiona el agua en su cuerpo en el momento. Porque el miedo paraliza. Entonces, muchas veces sentimos miedo. Y los miedos nos vienen muchas veces por pensamientos en cosas que ni siquiera han sucedido. Porque se nos infunde un pensamiento, que es cuando dice, no tengas miedo a los peligros nocturnos, ni a las flechas lanzadas de día. Esas flechas son los pensamientos. Nos viene un pensamiento. Cuando nos viene un pensamiento, es como, 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 dice siempre, cuando llega un pajarito a nuestra cabeza. El problema es dejarlo acernido. Eso es lo que afecta. O sea, los pensamientos pueden ir y venir porque durante el día nosotros tenemos muchísimos pensamientos. El problema es cuando nosotros dejamos que pensamientos negativos o pensamientos malos nos hagan miedo en nuestra cabeza. Y ahí es donde comenzamos a activar esos miedos que tiene del mismo poder creador como la fe. Por eso estaba diciendo eso. Bueno, bendito sea Dios porque nos permite este momento. Víctor, ¿qué nos dice, Víctor? Porque esta es una manifestación como la que ustedes han tenido y que han visto la gloria de Dios. Y siguen viendo la gloria de Dios porque la sorpresa de ver la gloria de Dios en su salud. Yo no, me encanta escucharlos porque solamente con oír la voz de ustedes ya me da muchísima alegría porque le siento con la voz así, tú sabes, con la energía que da el Espíritu de Dios. Ya, qué bueno, bueno, señor Belín. No, sí, es cierto. Y sabe que ha pasado algo en nosotros y yo pienso que eso está dentro del plan de Dios para todos sus hijos, ¿no? En la medida que las personas pasan situaciones difíciles, pues siempre buscamos, hay varias salidas, ¿no? Hay gente que busca salidas erróneas, pero cuando uno se refugia en la oración y a pesar de que existen situaciones difíciles, uno se refugia, uno empieza a tener como una cierta, por decirlo así, intimidad con Dios. Es decir, es como usted con José Alí y Scarlet, que de repente yo pienso que José Alí y Scarlet no le piden permiso para hablar con usted o no tienen temor, sino simplemente le dice, papá, necesito tal cosa. Ya hay una comunicación, una relación de confianza, es correcto, anteriormente. Y eso ha pasado y eso pasa cuando uno se refugia bajo la sombra del Altísimo, es uno empezar a tener una relación con Dios de todos los días, tener una relación con Dios de leer una lectura, de leer un versículo de la palabra, de poder disfrutarla. Y que eso lleva a la oración, entonces cuando usted empieza a leer la palabra, pues su oración empieza a ser más fluida, su oración empieza a tener la fuerza del Espíritu Santo porque usted empieza a orar conforme a lo que está escrito en la palabra. Entonces cuando usted empieza a decir, Señor, no tengo miedo porque no tengo miedo ni la flecha disparada de día porque tú estás conmigo, entonces empezamos a proclamar palabra de Dios y la palabra tiene poder. Pero entonces se convierte como esa relación íntima entre un papá y un hijo. Yo en estos días escuchaba algo que decía que que Dios no quiere una relación con familias lejanas, es decir, Dios no tiene nietos, Dios quiere hijos. Ay, Dios mío. O sea, no es esa relación de que muchas veces es importante uno apoyarse en la oración de los hermanos. Sí, 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 muy importante, pero esa oración íntima que en la cual usted se encierra y te dice, Señor, le voy a hablar a mi padre. Entonces empieza una relación directa con Dios. No, no es esa relación en la cual no voy a decirle a tal persona que me que me ayude a orar, pero esa es la única comunicación que tengo con Dios. Sin embargo, Dios está esperando que nosotros empecemos a buscar de esa de esa relación con directamente con él. Qué lindo. Qué bueno. Scarlett, usted así, así es. Dígame que que sigue siendo teniendo la experiencia de de clamarle al Señor o de quedarse en silencio. Cómo lo hace? A ver, cuando no, cuando no tiene ganas de orar, cómo hace? Sí, hay momentos en los que es tanta la angustia que las palabras sobran. O sea, hay momentos donde donde está la situación o tal la angustia en donde nosotros sencillamente estamos en la presencia de Dios en silencio porque no queremos decir nada, porque no sabemos qué decir. Pero en ese silencio también Dios actúa, o sea, Dios ya nos conoce, Dios conoce lo que nosotros sentimos, lo que hay en nuestro corazón. Entonces, sencillamente sentarnos y quedarnos en silencio y pensar en el Señor y muchas veces no nos salen palabras porque es tal el momento. Ahí Dios también actúa, entonces es eso, que el Señor obra en la sencillez. Es que es que muchas veces pensamos que la oración tiene que ser muy rebuscada y no, yo no sé orar como el hermano Lee para decir la gente, no es que ahora tan bonitico, pero, pero, pero es que el Señor nos escucha y nos conoce a cada uno porque trata con cada uno de nosotros de una manera diferente. O sea, si nosotros vemos a lo largo de las escrituras de la Biblia, vemos que él actuaba y hablaba de una manera con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés, vemos que cada uno de ellos fueron tan humanos como nosotros, porque muchas veces creemos que todos los héroes de la fe, como hablan en hebreos, en hebreos 11 del 5 al 6 habla de todos los héroes de la fe. O sea, cuando habla de cada uno de ellos, este, vemos que eran tan diferentes en sus personalidades, no vayan a creer que Moisés no tenía un geniacito así como un poquito atravesado, ¿no? Sí. San Moisés, este, él, este, su carácter era un carácter fuerte, ¿sí? Entonces, muchas, o sea, cada uno vemos que en circunstancias actuaban de manera muy humana, entonces vemos, por ejemplo, un Elías que se deprimía. Un David que en su momento fue pecador también, o sea, cada uno, pero Dios hablaba y actuaba con cada uno de acuerdo a su personalidad, entonces así nos conoce Dios a cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros sencillamente no queremos decir nada porque en un momento, no sé, una madre está desesperada porque sus hijos están pequeños, ella está cansada, ella está cuidando, tiene tres niños y está desesperada, y las tareas de los niños, y las tareas de la casa, y el esposo que es otro niño también. También, entonces, bueno, pues, ella está abrumada en ese momento, se sienta y está desesperada, pero en ese momento que ella se sienta y se pone como esa sintonía de orar, no le sale palabra porque está molesta, porque está dolida, pero ella se sienta y en ese momento Dios escucha su oración, Dios escucha lo que ella quiere transmitir, y si ella le pide al Señor esa paz, el Señor le da paz, como que vuelve otra vez a renovar sus fuerzas y a continuar luchando porque esa es como la misión que el Señor le ha dado en ese momento. Pero, este, solamente Dios es el que entiende el corazón de cada uno de nosotros. Lo que Él necesita es un corazón contrito y humillado, y dice que el Señor utiliza los del corazón humilde y quebrantado. Entonces, es así. Bueno, ya nos da mucho gusto haber estado con esta experiencia que el Señor nos regala, la alegría de poder decirles a ustedes lo que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros. ¿Cómo era que yo le decía a ustedes cuando estaban chiquitos? A ver, vamos a recordar. Despídense del Señor. Usted ahora nos va a decir, despídense del Señor Abraham y de la señora Raquel. Ah, está muy bien, bueno. Este, sí, nos despedimos. Como dice la canción, despedirme no quisiera, pero no encuentro manera. No encuentro manera. Sí, este, nos da mucho gusto, de verdad, estar hablando con esta pareja, lindos, los quiero mucho. Oiga, Víctor, cuénteme una cosa, usted ya hizo una canción de letra suya, ¿cómo es la cosa? Con respecto al Señor. Tiene una que tiene guardada por ahí, tiene una sola que tiene por ahí guardada. Bueno, entonces voy a ver si la sacamos a relucir porque, bueno, para eso es precisamente lo que el Señor nos regala. Yo estoy muy contento de saber que el Señor, a través de este programa, puede llegar a tantas personas porque, de cambiar su manera de pensar. Sí se puede salir de la depresión, sí se puede salir, la depresión es un arma del enemigo que se puede volver muy poderosa si usted la deja actuar. Pero si usted comienza a, ¿cómo se dice? A proclamar la protección y a vivir esa experiencia de la liberación, pues sale de ese atolladero. Bendito sea Dios. Bueno. Así es. Ah, pero no me dijo. Entonces, sí tiene una canción, entonces, ¿no? Después se la dejamos para después. Ah, no, 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 por supuesto, por supuesto que después. Pero, pero, pero es importantísimo porque justamente es ahí donde estamos viviendo la experiencia del Señor. Bueno, despídense. Sí. Bueno, nos despedimos. Gracias a todas las personas que se conectaron con el programa de Fiesta en el Cielo. De verdad que estamos muy agradecidos y muy contentos de poder participar y compartir una mañana con ustedes. Señor Alí, un abrazo, un abrazo para todos. Dios los bendiga y que tengan un excelente día, excelente semana. Bueno, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Hemos estado con la bendición del Señor, con la bendición del Dios de Israel, con la protección del Dios de Israel, con la alegría del Espíritu Santo que nos ha estado dando revelaciones y entusiasmo mucho, muy grande de saber que el Señor no quiere dejarnos porque quiere enseñarnos y utilizarnos para la gloria de Dios y la extensión del reino de Dios. Gracias a todos. Abraham, Raquel, nos vamos. Vamos a estar, si Dios quiere, nuevamente mañana a la misma hora con el mismo entusiasmo y la alegría de saber que el Señor quiere hacer maravillas en cada uno de nosotros. Ustedes escuchando, nosotros proclamando lo que el Señor ha hecho y gracias a eso tenemos paz y sabemos dónde vamos a ir. Sí, Señor, ¿dónde vamos a ir? Ustedes al cielo, sí, Señor, todos nosotros al cielo. Y los que ya se fueron, bendito sea Dios. Abrazos y bendiciones para todos ustedes. Nos vamos.